¿Cuándo llegasteis a Castilla, Capitán Ojeda? Una semana hace que arribamos al puerto de Cádiz, monseñor. La travesía fue más larga de lo calculado. Contad. ¿Qué nuevas traéis de las Indias? Como ya se comenta, el almirante ha encontrado tierra continental. Vos la visteis con vuestros propios ojos. Tras varios días de navegación alcanzamos una gran bahía. Y en ella, una extensa corriente de agua rugiente que resultó ser dulce. La boca de un gran río, pues. Sí. Y más grande que el Ebro o el Guadalquivir o cualquiera de los que hay en Castilla. Y tierras más ricas y verdes que las de Valencia. ¿Estáis seguros de que es continente? Apostaría mi vida, monseñor. No conozco islas cuyas dimensiones alberguen semejante río. Y puedo jurar que no hemos tocado tierras ni de Catay ni de Cipango. Eso no es novedad, amigo mío. Muchos dudan ya de lo que el almirante insiste en afirmar. Monseñor, estas nuevas tierras pudieran traer nuevas riquezas. Y yo me pregunto, ¿por qué él ha de ser el único que las disfrute? No sois el único que se hace esa pregunta. Pero mientras Colón no se vea despojado de sus privilegios... Tan difícil es conseguirlo. Paciencia, Ojeda. Paciencia. La voluntad existe. Solo de encontrar el modo. Tierra continental. Son nuevas dignas de crédito. Así lo pienso, majestad. ¿Qué interés tiene ahora que Vasco de Gama ha arribado al puerto de Lisboa con un cargamento de especias? Es cierto que Portugal ha abierto la ruta a las Indias hacia el este, circunnavegando a África. Entonces, ¿por qué seguir adelante? Porque ni las islas ni el continente en la que han arribado las naves de Colón... ...son las Indias. Majestad. Hemos de ver nuestra empresa de otro modo. Tomar un puñado de islas no es comparable a conquistar tierra continental. ¿Quién sabe que si hallar en esos parajes ignotos pudieran ser cosas que ni imaginar cabe? No es falta razón en eso. Castilla se halla ante una gran oportunidad. Permitid, pues, que insista. Siendo la empresa de tales dimensiones, cuán provechoso sería para la corona que otros navegantes explorasen esas tierras. Sabéis que cuando regresó el almirante hubo quejas y la reina le aseguró sus privilegios. Pero la real cédula que firmó la reina a tres años... ...nunca se anuló. Monseñor, por beneficioso que pudiera ser abrir la puerta a otros navegantes, esa puerta está cerrada y bien cerrada. Fonseca, yo podría... Son muchos los asuntos que nos afligen, Fonseca. No insistáis con uno que no tiene remedio. Gracias. 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 Gracias.